Este es un shot de Expreso de este jueves 13 de julio. Brotes de influencia aviar son un riesgo para los seres humanos, informa la OMS. Los recientes brotes de gripe aviar, conocida también como H5N1, han afectado a aves de corral, silvestres y mamíferos. En consecuencia, se ha dañado la subsistencia de algunos agricultores y el comercio de alimentos. Expertos de la OMS temen propagaciones en humanos por el contagio a otros mamíferos biológicamente más cercanos a las personas que a las aves. Una transmisión rara y no sostenida de H5N1 hacia y entre humanos, pero no podemos asumir que seguirá siendo así y debemos prepararnos para cualquier cambio ante esta situación. Y en Ciudad de México crean los Barbie Tacos. La fiebre Barbie aumenta y una taquería de la Ciudad de México creó el Taco Rosa de Pastor. A poco tiempo del estreno de la esperada película, se volvieron virales las imágenes del Taco Rosa en alusión a Barbie. Esto en el negocio Los Prados en la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Los deliciosos de todo México, cuando vienes a probarlos, somos los parados. Detienen a comandante que presuntamente torturó a Lidia Cacho. Adolfo Carán Beltrán, exdirector de la Policía Judicial de Puebla, es acusado del delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. De acuerdo con las autoridades, Carán Beltrán fue quien encabezó el operativo en el que detuvieron a Lidia Cacho el 16 de diciembre del 2005 en Quintana Roo, para trasladarla al Estado de Puebla, acusada del delito de difamación y calumnias por su libro Los Demonios del Edén. Esto fue un shot de Monitor Expreso. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!